¿Qué onda su cremas? ¿Cómo están? Conseguimos otros tres puntos que nos posicionan en lo más alto de la tabla. Un golazo del AINES. Se viene el partido por el que todos han esperado. Un golazo del AINES. De aplicaciones de Android y IOS. Es completamente gratuita. Después de la larga espera de la fecha FIFA. Volvimos al estadio Azteca. ¿Y de qué forma? Enfrentábamos a Xolos. Y era una gran oportunidad para conseguir otros tres puntos. Y así permanecer en lo más alto. Aguilera comenzó con un tremendo gol de tiro libre. Después Ibargüin se reencuentra con el gol. Para poner el 2 a 0 antes de irnos al descanso. El equipo funcionó de una buena forma. La cual hace creer que cada vez se encuentra más. Menos errores en la defensiva. Más aciertos en la media y en la delantera. No se perdieron tantas pelotas. No se tuvieron tantos errores en general. En el segundo tiempo. Lainez se puso el sombrero. Se puso los lentes. Se puso todo. Apagó las luces y nos fuimos. Porque metió un tremendo golazo. Primer gol del chamaco en la cancha del estadio Azteca. ¿Y de qué forma? Cada vez más Lainez levanta la mano. Y dice aquí estoy presente. Tijuana no tuvo ni una oportunidad de peligro. Y fácilmente nos fuimos con los tres puntos. Los cuales nos ponen en la cima de la tabla. Ya que el que era primer lugar perdió y lo rebasamos. Ahora toca el partido por el que todos han esperado. Marcaron la fecha desde que comenzó la temporada. 27 de octubre del 2018. Toca el turno de los pingüinos. Pero nosotros vamos de visita. En la cancha del estadio Azteca. Una gran oportunidad para que todo el americanismo se una. Y a una sola voz aliente al equipo. Todos vamos a estar en la cabecera azul. Todos tenemos que ir de amarillo porque es importante. No puedes ir de azul. No puedes ir de verde. No puedes ir de blanco. No puedes ir de ningún otro color que no sea amarillo. Buena oportunidad para despegarnos completamente en el liderato. A falta de muy pocos partidos para la liguilla. Se viene un cierre contundente. Y hay que dejarlo todo en la cancha y en la tribuna. Una gran oportunidad para nosotros. Todo lo que se ha hablado sobre la afición americanista. Es una gran oportunidad para además de la cabecera azul llenar la mitad del estadio. Y demostrarles que el Azteca es nuestra casa. Los arrimados son ustedes. Bueno amigos si les gustó el video. Ya saben darle like. Suscribirse si no lo han hecho. Si ya se suscribieron pero no le han dado la campanita. Denle porque es muy importante. Recibirán todas las notificaciones de los videos que subamos. No se despeguen del canal. Subiremos mucho contenido acerca de este partido. Nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre que les ganamos estos pinches pingüinos. No se despeguen del canal. 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 Gracias.